Música Patrono San Rafael, San Rafael, patrono del llano inmenso Dale arrenda a mi corcel, a mi corcel que me galopa en el pecho Deja que vaya con él, como entrope la inspiración de mi verso Para poder ofrecer un homenaje a mi pueblo A quienes fueron ayer, con honradez los pioneros de su suelo Y en él pusieron su fe como don Pablo Riveros Mi pueblo es como el Edén, como el Edén del Mardín del Universo Dios la quiso proteger, con un brocal para defender su ancestro Y regó un bello vergel, al conceder a sus ríos el efecto Que susurraran también los pasajes en despelo Que recogieron tal vez, en su niñez, los poltoristas primeros Con salento y con saber hermanos, mora borrero Bien quisiera yo tener, son como aquel paisajista del ensueño Y que fue ese pincel, ese pincel de Manuel Blanco Romero En su corto recorrer, copio también, caño, laguna y esteros Para llevarlos tal vez, como adorno de los cielos Acacias de mi querer, de mi querer Solo mi ofrenda son versos, que parecen florecer Como lirios del recuerdo Al son de un San Rafael, les quiero hacer rememaza de mi tierra Que se engalana otra vez, para atraer a los hijos que se ausentan Y bueno es reconocer, quienes ayer cuando llegó a los cincuenta Les supieron ofrecer en honor a esta gran fiesta Gracias a Alejo Granados, gracias también para Gerardo Mancera Cumplidores del deber, concibismo a su querencia A los dos años después, quiero traer lo que mi mente recuerda Chipora y San Rafael, Cabán y Zay se abrazaron en contienda Venga segundo cubiles, venga también amigo Diego Poveda Fundadores del torneo de la música llanera Y que vengan goleadores, los del rodeo que demuestren con destreza Junto con los gavilanes, lo mejor de nuestra fiesta Linda flor de Araguanay, de Araguanay flor del sol en primavera Arrebol de amanecer, de amanecer tierra de mujeres bellas Donada de atardecer, de atardecer cuando la noche se acerca Te quiero en el Caney con besos de luna llena Así le mire al volver, fresco a Hawái donde se calman las penas Pueblito de mi querer, linda tierra casireña Llega despertar, de amanecer Llega aций Llega as penas Eister Ehta Ese Mascular Ese S